¡Muy buenas! ¡Caticos Náticos! ¡Pero vuelvo a ver el gameplay de Minecraft! Bueno chicos, este no va a ser un video de nuestra serie con chiquitos Sino que les tengo que mostrar algo Perdón, disculpe Algo, ya instalé algunos mocks nuevos Instale el mock Como es Alive Un mock muy bueno Ya dejé la versión 1.7.2 Y bueno chicos, quiero compartir esto con ustedes ya que Va a ser algo muy bueno, o sea, voy a contratar A los guardias que pueda Para tener ya a mi vida salvo Mi vida que tengo aquí, en la pantalla aquí Pronto va a crecer Y lo voy a amamentar Este... Ya tengo muchas cosas, por ejemplo ya lo contraté Tengo tres corazones Los podemos interactuar, conversar Y igual tiene nueve corazones Yo me voy a casar y puedo pedir divorcio Ya le di casa a estos dos guardias Se van a quedar en mi casa para... para que se queden aquí La casa... como era la casa era todo rodeada Voy a hacer algo... para mostrarle... Eh... la aldea que tenia... ya estuvo rodeada... y están atacando... Bueno ya vamos... Ente tío, vente, 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 venga, venga Bueno ya... Bueno ya... Ya me adentro... Quiero mostrarle a la aldea como quedó... la aldea quedó muy bonita... No la he arreglado sino que... como ya tiene vida... Ya la aldea... mira... ya están peleando con... Contra los zombies... ya están durmiendo... La aldea nunca... Nunca fue así... Siempre fue sola... A mí con una aldea fantasma que... Al fin pues este moco... Un ejemplo... Este... Adoptar a un bebé... esto es... Dios... Creo que es un... humor pasivo... Chao... Bueno chicos... Ahorita tengo el... Mi... Mis dos guardias... Bueno mis dos guardias me acaban de perseguir... Perseguir... Bueno... Disculpen... Hay que... Llevar estos... Loquitos a... Como verán aquí... ¿Qué dice aquí? Good day... La... Buenos días... Miguel... Buenos días... Hola... 23... Este... País de historia es muy bueno... Me encanta... Este... El... País de historia es... Sortefarming... A las personas que no conocen... Bueno... Vamos a... Hacer que... No me... Que... No me siga más... Este tipo... Vamos a ver... Venga... Venga... Venga tío... Venga... 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 Bueno... Chicos... Hasta aquí... Les dejo el video de hoy... Fue... Algo muy bueno... Me gustó este mob... Y... Quisiera... Un nuevo video... Otro... Después subo uno... Bueno... Chao... Chao...